Puente de los Patiño, así debiera llamarse. Nos referimos al hecho de que no sólo los hermanos Patiño ofrendaron sus vidas luchando contra la tiranía trujillista. De esa misma familia, el primero en caer en tan noble vid fue el padre de los Patiño. El puente que en la ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy ostenta tan gallardo nombre, fue comenzado a construir durante el Trujillato. Al principio corrió el rumor con visos de verdad de que Trujillo quería que ese puente cruzara el yaque desde la calle 30 de Marzo, y que se iba a ir parte del Parque Duarte y de la Iglesia Catedral de Santiago el Mayor. Esto, a niveles soterrados de sordinas temerosas, no fue del agrado del pueblo santiagués. Como, entonces, se mentaba mucho acerca de la trama, y tema musical, del filme, el puente sobre el río Kuwait, los santiagueros aducían, arrelojeando la vista para todos lados porque las paredes tenían oídos parodiándolo del puente sobre el río Kuwait. ¿Y tanto puente, Pacua y río? El puente de los Patiño fue inaugurado, contra la prueba contraria, por el 1962. Era gobernador provincial de Santiago el DR.Virgilio Mainabri Reina, quien encabezó el acto bajo referencia. A poco lapso, unos cuantos años, comenzó a notarse que el puente de los Patiño urgía de mantenimiento. No era sólo el fenómeno natural de la intérprete y el tiempo transcurriendo. Era que, demasiado frecuentemente, se hacían pispis en las columnas metálicas de la metálica estructura. La química de ese líquido de desasimilación humana. Preparado por, Román Franco Fondeur, 1920-1989, miembro de la Real Academia Dominicana de la Historia Director Archivo Histórico de Santiago, 1958-1989. Cuidemos el puente de los hermanos Patiño. Dicen que nuestros antepasados, los indios cultivaron la costumbre de no barrer nunca sus bollos. Cuando éstos se llenaban de basura, sencillamente, se cargaban con la vivienda para otro solar. Hoy es maravilloso para la arqueología. Quizás, de lo poco que nos dejaron como herencia a los indios fue eso. La tendencia a hacernos los suecos en materia de mantenimiento. Ejemplos sobran, pero no debieran incluir en su muestrario al puente de los Patiño. Y decimos que los Patiño dejando fuera de memoración al padre de todos ellos, quien fue el primero en ofrendar su vida por la misma causa. Debería ser, entonces, puente de los Patiño. Fue construido durante el Trujillato. Sus planos revelan, United States Steel Sports. Dibujado en Trenton. Fabricado en el Mira. Dibujado por B.W.H.R.J. Naturalmente, de la American Bridge Company. Año de 1961. Trujillo quería que el puente tierra de la...